... Somos Katusha Ignacio, estudiamos arquitectura aquí en Pamplona y llevamos más de 10 años ejerciendo la profesión de arquitectos. Hace 5 conocimos a Pitu Cunellera, que es este señor que casi tiene 80 años, y nos enseñó el oficio de la zapatería artesana y nos hermanamos tanto del oficio como de su persona. Este oficio comparte no solo un léxico de las zapatas y los zapatos con arquitectura, sino también el componente creativo, y bueno, encontramos un ámbito donde desarrollar más nuestra afición a trabajar con las manos. Pero fundamentalmente lo que nos llevó al cambio fue que en zapatería trabajamos con un producto de una escala mucho menor, que hace que sea mucho más controlable y que no pase como en arquitectura, que hay muchos agentes a veces externos que hacen que se desvirtúe la idea inicial. Entonces, ese proyecto de zapato empieza con la horma, que es el alma del zapato, una horma que modificamos para hacer específica de cada cliente, tomándole medidas y añadiendo capas de piel o quitándole, lijando partes hasta dejar la forma perfecta. El diseño se traslada de la horma después a las dos dimensiones, a través del patronaje, sacando las piezas que van a componer después el corte. Esas piezas luego se vuelven a unir, vuelven a las tres dimensiones, a través del aparado o cosido, que es una parte que antaño o que todavía se externaliza del zapato, pero por esa obsesión de la que hablábamos de controlar nosotros el proceso, pues la hacemos nosotros también. Entonces, ya tenemos el corte, que es lo que pasaremos a montar sobre la horma. Lo que es quizás más característico de la zapatería artesana frente al industrial es lo que llamamos el chasis del zapato, que está formado por esas tres piezas, que es la palmilla en verde, el puntafuerte en azul y el contrafuerte en amarillo. Estas piezas nosotros las realizamos en piel, rebajada, a diferencia de fábrica, que son productos que se realizan en cartón y plástico. Esto hace que nuestros zapatos sean más duraderos y que mantengan su forma durante más tiempo. Ese chasis se mete dentro del corte, de la piel del corte y del forro y se monta sobre el zapato con unas tenazas que nos permiten tirar y clavar al mismo tiempo. Después empieza la parte quizás más estructural del zapato, que es el cambrillón, que es una pieza que sirve de viga entre el tacón y la parte donde pisas un metadarsial. Y ese cambrillón en fábrica también se realiza con una pieza metálica, pero nosotros utilizamos una serie de láminas de piel que trabajamos con esta forma de Y que funciona como una estructura laminada y que además por esta forma que tiene adelanta un poco la pisada y favorece el acto de caminar. Y es muy característico del calzado artesano. Cuando lo giras y ves esta forma sabes que no es un zapato industrial. A partir de ahí cosemos la suela, no la pegamos, como en fábrica, y empezamos a levantar el tacón con capas de cuero, estaquilladas con estaquillas de madera. Ese tacón lo trabajamos con la cuchilla, el vidrio, la lija, hasta dejar una superficie completamente lisa. Esta parte es quizás la más escultórica y a mí personalmente la que más me gusta del proceso. Para pasar al lujado. Lujado es como su nombre indica dar lujo, o viene de su origen la palabra, que es dar al zapato un acabado final, lustroso, y bueno, mediante cremas, betunes, tintes, y trabajarlo con hierros que se calientan previamente para acabar de dar ese efecto y ese que perseguimos en el cerzado. Bueno, los materiales tradicionales de la zapatería hemos querido añadir otros de otros mundos y el que teníamos más cercano era de la arquitectura. Con lo cual hemos realizado varios prototipos, algunos con mallas metálicas, este que hemos realizado con el fón que se coloca debajo del parqué, bueno, distintas investigaciones. Un encargo específico de una chica que nos pedía un trenzado y que no encontramos en mercado nos llevó a trenzar nosotros nuestras propias pieles y este campo de investigación también nos llevó a trenzar otros modelos, incluso a trenzar nuestras sillas de trabajo. Intentar buscar esas condiciones óptimas del trenzado, lo que nos favorecía para montar el zapato. Ligado a esto y a las texturas, nuestro otro profesor, Carlos Piñón, que es un investigador nato, nos habló de cómo al mojar y secar la piel, darle una forma, se mantiene según qué texturas y montamos un zapato con la piel húmeda sobre la horma e intentamos acordonarlo para ver qué texturas producía en la piel una vez secado. Otro camino fue el del bricolaje, nos fuimos al Leroy Merlín y compramos toda suerte de tornillos, tuercas, engaches y todo metálicos y vimos cómo funcionaban colaborando o sustituyendo al cosido para la unión de piezas. A veces, y como pasa en arquitectura, viene un cliente que participa del proceso creativo y este fue el caso de Jesús, que nos pidió unos tacones cilíndricos para sus zapatos. Estos fueron los primeros zapatos de prueba que les realizamos, pero al final se decantó por unos zapatos cuadrados de tacón cuadrado que romamos para que no hiriera nadie. Y este es otro camino, que es el de los cordones, quisimos hacer algunos modelos en los cuales los cordones saliesen del ámbito habitual, que es la cordonera, y se extendiesen por el zapato para coger otras piezas y aunarlas. Nosotros, bueno, con el motivo de realizar la página web, tuvimos que hacer una colección de zapatos que tuvieran un nexo en común, aparte de estos encargos, y realizamos esta colección que se llama Emotion, que tiene que ver con el movimiento y el cambio, y donde las partes históricamente secundarias, como las lengüetas o las cordoneras, cobran una relevancia especial a través del color, se sustituyen unas con otras, se doblan, bueno, esa idea de movimiento. Como nosotros, dado nuestra manera de trabajar lenta, no trabajamos por temporadas, esto nos llevó, con la misma idea del cambio, a hacer productos que fueran una cosa y otra a la vez, fueran dos zapatos, fueran una alpargata y un oxford, o fueran una mercedita y un monstrat, o zapato-bota, o zapatos que no se convirtieran en dos, o que simplemente lo parezcan, ¿no? Como estos que beben de la idea de ser una sandalia y un zapato a la vez. Y para finalizar y enlazando con el principio, que hablábamos de los zapatos y las zapatas, y a colación de un premio que ha sacado una marca de moda, de artesanía, hemos intentado unir la zapatería con el calzado y realizar un zapato con el solado de hormigón armado. Ese es el proyecto que nos ocupa ahora, en el que estamos encantados y en el que realmente vemos que las dos profesiones realmente no distan tanto una de la otra. Nada, muchas gracias. Gracias.